¡Ah! ¡Perfecto! ¡Listo! No, ahora solamente me falta hablar con los desarrolladores de interfaz gráfica Son unos flojasos y son lentos ¡Eh! Pero hacen bien su trabajo hacen buenos entornos gráficos ¡Es mi vida! ¿Yo qué hago? ¡Es mi problema! ¡No señorita! ¡Qué pena con usted! No es solo su problema Cuando su mamá se murió le prometí que si usted no fuera mi hija la iba a cuidar y la iba a convertir en una gran persona Mire mi mamá, usted no la mencione y no la meteré esto porque le va a ir muy mal Pues sí la meto en esto Valeria porque desde que ella se fue usted lo único que hace es marcar su vida en un videojuego viendo cómo le pasan las cosas por delante mientras yo tengo que ir a trabajar como loco para pagarle usted su ropita, su comida y un techo en donde meter la cabeza Valeria Pues ahora le salía de ver al señor le recuerdo que esta casa es de mi mamá así que por derecho es mía y yo aquí hago lo que se me dé la puta gana Por fin Valeria usted y yo estamos de acuerdo en algo ¿sabe? como esta es su casa y según usted puede hacer en ella lo que se le dé la gana y yo ya me aburrí de estar viviendo con una buena parralada como usted me largo Valeria a ver cómo hace para pagar las cuotas de la casa y los recibos de los servicios ah se me olvidaba hace una semana se venció el recibo de la luz muy seguramente la corten hoy a ver cómo va a ser para pagar el recibito y poder continuar con sus benditos cuenitos y sopalatitos que le vaya muy bien ¡lárquese! 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 ¡ y déjeme paño una buena vez! ¡sshhh! 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 la cera está casi lista! La adverna de la pedazón de la pedazón de la pedazón ¡reguen sus cositas! así que las son actuales y se disfrutan puntos ¿ya que están bien o solas mía? ¡la cera está casi lista! ¡sshhh! sólo me hace falta el post pero tiene que ser súper especial Ay, tiene que ser un cierre de orden Porque la entrada y el plato fuerte Ay, está de fuerte Pero te estoy diciendo que tengo una reunión a primera hora Tengo que levantarme como a las 3 de la mañana para estar allá puntual Y la verdad, yo prefiero dormir a comer Llevo 72 horas cocinando un lobo ¿Y tú me vas a salir de la tetería? Quiero dormir en vez de comer Ay, no crees Ay, claro, si fueran sus amigotes Ahí sí no habría problema la madrugada, ¿cierto? ¿Quién es de nosotros el segundo plato? ¿Sí? ¿Y quién es el que paga todo en esta casa? ¿Tu cocina? No, soy yo, el que se parte todos los días el lobo trabajando ¿Y para qué? Para mantenerla Oh, pues, cualquiera diría que vivo como una reina Pues sí, no se da cuenta Cocinando lomos por 72 horas Comprándole los utensilios a Mr. Rauches, ¿eh? Y esos especies orgánicos, no sé qué jodas Pues para tu información, los grandes negocios y los ascensos, que es lo que tú quieres Se consiguen alrededor de una buena mesa y una buena comida No voy a volver No voy a volver ¿Mauro? ¿No estás asesinando? ¿Mauro? No, pero es que ni en broma, Mauro Tú no me puedes abandonar Tú me amas Y yo te amo Y además tengo una sorpresa Estoy embarazada Por fin, por fin vamos a cumplir nuestro sueño y ser padres Nuestro sueño Su sueño Además, Jenny fue nombrada corresponsable Jenny Permanente en Qatar Pues Jenny se fue a ir al infierno Estoy embarazada No me puedes abandonar ¿Qué? ¿Será que eso es mío? ¡Oh! Mira, tú me puedes decir lo que se te venga en cada uno O sea, me lo respeto de esa manera ¡No se lo permito! Sí, no me ha tocado en tu equipo Pero tengo tres Gracias, este embarazo, tres ¿Y a mí qué? ¿Usted cree que a mí ese embarazo me va a estancar acá? Sí Además, ha perdido dos, tres ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha perdido! ¡Este no va a ser diferente! ¡Eres un maldito infeliz! ¿Infeliz? Muy feliz ¿Mauro? Más bien porque no se meta ya en la cocina Termina de preparar esa cosa y... Invite a sus amigos ¡Mauro! O déselo al perro ¡Ah! ¡Puedo! ¡Se queda donde está! ¡Y voy a asegurarme de tener una invitada muy especial! ¿Qué? ¿Qué estoy viendo acá el video, Susana? Mira Hay una vieja que es pero ¡Fera! ¡Fera! ¡Con ganas! ¡Ja! ¡Ja! ¡No tomas aspectivo! ¡No, señor García! ¡No, no, no! ¡Pero usted no! ¿Cómo se le ocurre, señor García? ¡No! ¡No, qué pena! ¡No! Sí, señor Por supuesto Así quedamos ¡Tenga buen día! ¡Aló! Ah Sí, ¿qué hubo, mamá? Sí, señora Sí, ¿qué sigue acá? Ya no sé ¡Ay, madre! ¡Pero háblenme más suertecito que no le estoy oliendo nada! ¡Mamá! ¡Aló! ¡Ah! Pero lo háblenme no sirven para nada Es que si no es una cosa, es la otra Pues yo no es que sea chismoso, Susana ¡No! 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 Pero, pues por ahí andan diciendo que una compañera es la moza del bebé ¡Ah! ¿Sí? Sí ¿Y quién es la compañera? Si lo puede saber ¡Pues una guaricha! Una mentirosa, una cualquiera, una buena para nada ¿Qué más va a hacer? Y es que ¿cómo puede ser posible que se hable con el jefe? Ah, si tiene familia, si tiene esposa ¿Y todo por qué? ¡Por aparentar! Porque ella también es una muerta de hambre Igual que todos nosotros Pero ¿saben qué, Susanita? No la van a poder negar Porque ¿cómo le parece que en mi poder Tengo unas pruebas finteticas Que corruparan ese rumor? ¿Pruebas? Sí ¡Dios! 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 ¿Por qué se pone así, Susanita? ¿Es que acaso yo le he dicho Que la moza del jefe es usted? ¿Ah? Y que en este En este En el viejo celular En el que no sirve para nada Tengo unos videos Que fueron grabados Aproximadamente hace una semana En donde ustedes Hay situaciones bastante Comprometedoras con el jefe ¿Yo he dicho eso, Susana? ¡No! Si es que usted es la mujer ¡Pasí en el pudo! ¡Tení sentado! ¡Tení sentado! ¿Y por qué le voy a dar? ¡Pues no! ¡No! ¡No, Susana! No le voy a dar nada ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se lo voy a mostrar al jefe Le voy a mostrar al jefe Todos esos videos Y ese premio Y ese ascenso No están tan asegurados Como usted crea Y ya, suélteme Listo, Ramiro Listo Usted gana Usted gana Tenga su ascenso En la empresa Si quiere Tenga su foto En la entrada Si quiere Pero no estás ¿Qué cabezas? Porque me las pago yo Uy, no quiero No voy a contestar Ya, ve Acáme, se deje De ser tan estética Y trámate por lo menos Una vez en su vida Hoy lo espero ¡No, no, no! ¡No, Tormiro! ¡No! Esta nueva app Que me descargué Para ser el ticido Está mucho mejor Que la que me habías mostrado antes Oye, mañana Para organizar la cosa Oye, por un momento ¿Será que puedes dejar de pensar En el desayuno En esas tonterías? Tú no estás En ningún régimen de salud Tú estás En un régimen individualista Sí, sí Te estoy tratando De hablar De nuestra relación De nuestro futuro Y tú estás Ponme atención Un momento Ven, ven Miren, miren ¿No te parece muy lindo? Podríamos tener un bebé hermoso Ahora soy un macho Porque no quiero tener hijos Pues te tengo Una buena noticia Para los dos Por lo menos Hay un hombre En esta casa Gracias a mí ¿Tú crees que me van a importar? ¿Ah? Esos intentos De insultos tuyos Por favor Déjame decirte algo ¿Sí? ¿Quieres saber algo? Ah Voy a decir lo que necesitas Aquí tienes Tu par de huevos No es para que los cocines Es para que te los pongas Entre las piernas Y tengas hijos contigo Mismo Si quieres ¿Sabes que hasta luego? Ah Hasta luego Hasta nunca ¡Ay, vaya! Y que hay que sustentación Dejad un pan debajo ¿Listo? Miren cómo es La cruel vegana Lanzando bebés Por la ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!